Yo me llamo Hermana, yo me llamo Lucío, yo me llamo Yadía, esto es vinagre y esto es biocarbonato. Y esto es un glódo, pues cuando el éxtalo se mezcla, me bajó aquí, sale como un glódo. ¿Qué llamo? El cariño, el glódo, el glódo. Tiene el glódo. Tiene el glódo, el glódo. Tiene el glódo. Tiene el glódo.